Vamos a tratar los puntos negros, pero lo que más me llama la atención es que trae un modelo hombre. Así es, pues también. Porque no se pegue. Vamos a tratar solamente por aquí, con el tema de los puntos negros en esta temporada, en este verano, es muy común ahora por el clima, que por el sudor, las personas acumulemos grasa y tienden a salir esos puntos negros. Así es, molestosísimos, ¿no? De los carros que se los conoce comúnmente. Claro, mi Fabi, ¿dónde están los puntos negros? Especialmente en la parte de la nariz, ¿cuál es el procedimiento que estamos realizando ahorita? Especialmente se localizan en la zona T, que decimos, a nivel de frente, en la nariz, en la barbilla. Hoy hemos traído un modelo, un hombre, porque generalmente los hombres también son una de las personas que comúnmente sufren de esta patología. Bueno, aquí tenemos ya, hemos preparado la piel, hemos hecho una asencia, hemos limpiado, hemos exfoliado. Estamos aplicando lo que es el vapor con ozono para igual abrir lo que es poros y a su vez purificar la piel. Muy bien, Fabi, ¿cuánto tiempo dura este tratamiento y cada cuánto lo tenemos que hacer? Bueno, pues se recomienda a la persona que sufre de estos molestosos puntos negros hacerse una limpieza por lo menos unas dos veces al mes y recomendar generalmente que es una asepsia, una limpieza en casa correcta. De acuerdo a cada tipo de piel, recomendar los productos que necesitamos, que pueden ser geles, pueden ser leches limpiadoras, un exfoliante, exfoliación por lo menos una vez a la semana. ¿Cuánto tiempo necesitamos asignar para hacer este tipo de tratamiento? Bueno, pues una limpieza profunda más o menos lleva una hora, una hora y cuarto porque hacemos lo que es primero una asepsia, una extracción de los puntos negros. Ahorita vamos a proceder a lo que es la microdermoabrasión, ayudar a eliminar lo que es células muertas porque igual la acumulación de células muertas en la piel va haciendo que igual estas células se vayan oxidando y produciendo los puntos negros. Muy bien, y Fabi, ¿qué nos recomendarías en casa para que también tengamos este mantenimiento, no? Ya nos venimos, hacemos este tratamiento y en casa, ¿qué podemos hacer? En casa se le recomienda como primer paso hacer una limpieza profunda todas las noches, especialmente en las mujeres, retirar el exceso de maquillaje, hacerlo como hábito, limpiarnos en la noche la cara y en la mañana. En cuestiones de tomar mucha agua también. Igual, se recomienda la alimentación, se recomienda el ejercicio, se recomienda lo que es hidratación, el agua, porque todo esto va, digamos, asociado con lo que es la grasita en la piel, la acumulación de células muertas. Muy bien, y Fabi, ¿alguna contraindicación? ¿Alguien que no debería hacerse tal vez este tratamiento? No, estos tratamientos son netamente tópicos, no hay contraindicaciones y se los realiza en personas, desde niños, desde la pubertad, porque es cuando también empiezan a aparecer estos puntos negros por los cambios hormonales. Claro. Entonces, se recomienda a los adolescentes realizar este tipo de tratamientos, de estas limpiezas, de estas precauciones, prevenir más que todo, porque todos estos puntos negros a la larga van a desencadenar un acné. Claro. ¿Y qué le pusimos ahorita aquí al modelo? Nosotros colocamos un velo de colágeno, igual para hidratar esa piel, hemos hecho una microdermabrasión, hemos procedido al velo de colágeno y luego también podemos aplicar lo que es una mascarilla hidratante, una mascarilla nutritiva, de acuerdo, igual a cada tipo de piel. ¿Estamos haciendo el mismo tratamiento tanto para jóvenes como para hombres y mujeres? ¿Es exactamente lo mismo o varía un poquito? Bueno, varía, porque como te digo, hay que primero ver el tipo de piel, ver la sensibilidad de cada persona, si se puede utilizar, digamos, como te digo, en pieles grasas nosotros siempre recomendamos utilizar lo que es productos, geles, emulsiones, en pieles cejas de pronto recomendamos lo que es cremas. Claro. Pero ya, y en pieles sensibles igual hay que tener mucho cuidado al tratar lo que es, por ejemplo, la extracción, evitar lastimar la piel, porque también se puede llegar a lesionar, todas esas precauciones hay que tenerlas. Por eso, Fabi, recomendamos que vayan siempre con profesionales, porque repente nos encontramos en la casa y nos estamos quitando los puntos negros. No, no, no. Nosotros mismos procedemos a extraernos, a quitarnos, lo que hacemos es, al contrario, mejor infectar la piel, hacemos que lastimemos la piel, después son las consecuencias, las secuelas del acné, los poros abiertos. Sí, mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Mi querida Fabi, muchísimas gracias, gracias a nuestro modelo también nos enseñaron cómo eliminar esos puntos negros. Y tenemos, regalos, dos limpiezas profundas. A ver, cuéntele, véndale ahí a nuestros televidentes. Claro que ya las personas comuniquen acá a TVC. Eso. Vamos a obsequiar unas dos limpiezas profundas para, justamente para esto, lo que es hidratar la piel y la retirada de los puntitos negros. Tenemos que escribir, por favor, hashtag, te regalamos, ¿verdad? Hoy te regalamos, hashtag, hoy te regalamos dos limpiezas faciales. Hoy, 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 como me dice ahí, por ahí, Renato. Nos van a tomar una fotito, entonces, abajo de la foto nos lo ponen. A ver, chis. Listo, hoy te regalamos, mi querido gordito, vamos contigo. Gracias.